Los profesores de música de los colegios en los que yo estaba, me decían, pucha, hijo de Elmer, tienes que cantar, tienes que cantar, tienes que cantar, y pucha, todo el mundo con el que tienes que cantar, tienes que cantar. Entonces yo de niños, como que en un punto no quería cantarlo, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? No, pues nos estábamos hablando así como que, hermano Elmer. Hermano Elmer. Hermano Gonzalo. Y una señora, y una señora, se acuerda, me va a decir, pucha, pensé que eran los cargos. ¿De cuánto te diste cuenta que tu papá es uno de los hombres más famosos de este país? O sea, ¿en qué edad te diste cuenta de eso? Pucha, es bastante chistosa esa pregunta, la verdad. Yo creo que siempre he sabido que mi papá era importante, porque obviamente desde niño, por ejemplo, algo, de hecho ha sido un dato curioso, ¿no?, de mi vida. Los profesores de música de los colegios en los que yo estaba, digamos, me decían, pucha, hijo de Elmer, tienes que cantar, tienes que cantar, tienes que cantar, y pucha, todo el mundo con el que tienes que cantar, tienes que cantar. Entonces yo de niños, como que en un punto no quería cantar, la verdad. Me cerraba muy tímido. Tiene mucha presión. Exacto, porque cuando hicimos un grupo de rock, no había vocalista, pero prefería tocar guitarra. Hasta el Harold ha llegado a cantar, creo, no quería cantar. Bueno, creo que ha sido la necesidad, ¿no? Y en un momento era un ni qué hacer, así. Y empecé a cantar y... ¿Por qué? O sea, ¿te escuchaste? Tú cantabas, no sé, en la ducha, ¿te escuchabas? O sea, ¿sabías que podías cantar o era algo que no querías? No sabía que podía cantar hasta que canté y me enojaron. Harold me dijo, cantas bien, viejo, tienes que cantar, ¿por qué nunca has cantado? ¿Cómo fue la primera vez que canto así con ustedes? Bueno, las primeras veces que yo lo escuché a Pachita fue justamente cuando nos llamó para conformar el grupo folclórico que teníamos hace un par de años. Habíamos creado ya un proyecto y lo escuché. Y sí, pues, o sea, tiene el tono parecido a su papá y... Hay un dato curioso, hay un dato curiosísimo. Harold tiene un timbre, bueno, que muchas personas le hacen parecer a mi tío Gonzalo. Y es chistoso, un día nos ponemos a jugar así, bueno, ya recientemente una de estas tocadas, yo iba a hablar con mi papá, hija, hablaba con mi tío Gonzalo. Cuando nos bajamos, una señora, pues, así ajetreada, así había venido corriendo. ¿Quiénes son? Pucha, pensé que eran los Carcas. ¿Qué estaban haciendo? No, pues, nos estábamos hablando así como que... ¡Hermano Elmel! ¡Hermano Elmel! ¡Hermano Gonzalo! Y así de... ¡Hermano! Y una señora... ¡Herminto! Y una señora se acuerda, me va a decir, ajetreada... ¡Pucha, pensé que eran los Carcas! No, y así nos jugamos, ¿no? A un inicio, retomándonos la pregunta de... Lo había escuchado y en el fondo sí se sentía ya... O sea, la descendencia que tenía él. La ascendencia, descendencia de sus padres, de sus abuelos también. Entonces yo le dije que él sea el cantante porque en unos inicios era, como él dice, era tímido. Muy tímido. Quería meterle de cantante a él, al otro. Pero él no quería cantar. Él no quería cantar. Para más contenido, síguenos en Facebook y YouTube como Cude Show. Instagram, Cude Barra Baja Show. Y en nuestro TikTok, Cude Show Oficial. . . ¡Gracias!